Tú pagues menos y tú vas al súper o a la comer hasta octubre 4. Escucha Radio Fórmula. Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Continuamos. Ya estamos de vuelta en este espacio informativo del fin de semana. Como lo hemos hecho a lo largo de los últimos meses, de las últimas semanas, vamos a platicar de temas bien interesantes que tienen que ver con nuestra salud y con nuestra vista. Tener nuestros ojos al 100% o intentar tenerlos. Por eso me da mucho gusto volver a recibir en esta su casa, porque aparte de su casa, al doctor Luis Antonio de Alba, él es vocero de la clínica Omnilaser. Porque, a ver doctor, nos han llamado y nos han dicho que sí les va muy bien, que los atienden muy bien, pero no están muy convencidos con las promociones. ¿Qué trae? A ver, primero cuéntenos, ¿de dónde parte Omnilaser? Bueno, Omnilaser es una empresa fundada hace casi 20 años. Que, pues, tiene un gran prestigio. Omnilaser es una clínica oftalmológica, pero que se encarga de resolver todos los problemas oftalmológicos. No nada más cuestiones de miopía, astigmatismo, quitarte los lentes. No, 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 no. Todas las especialidades, porque tú sabes que en oftalmología hay subespecialidades, ¿no? Hay quien se dedica a retina, quien se dedica a parte posterior del ojo, a cámara anterior, quien quita las bolsas de los ojos, etc. Entonces, en Omnilaser, pues, quisimos hacer un nicho de oportunidad para que la gente, pues, se trate todo tipo de problemas oftalmológicos. De manera que cuando nosotros hacemos este tipo de comentarios, pues, que no piensen en nosotros nada más como que, ah, pues, me voy a quitar los lentes. No. En cualquier situación, en cualquier eventualidad que se presente, desde el punto de vista oftalmológico, Omnilaser está a su servicio. Por ejemplo, yo me quedé con algo muy grabado de una charla que tuvimos hace unas semanas, lo de la presión. Intraocular. Bueno, yo eso ni sabía que existía. Exactamente, y no lo sabes tú y no lo sabe muchísima gente. La presión intraocular nada tiene que ver con la presión arterial. La presión intraocular es la presión a través de la cual el humor acuoso, o sea, el agua que lubrica, digamos, lo que nos ayuda es tener el ojo. El que lubrica internamente el ojo, digamos, por así decirlo, y lo que le da el tono al ojo, cuando no se filtra adecuadamente, entonces puede hacer una presión excesiva desde la parte anterior del ojo hacia la retina. ¿Y eso duele o se siente? Puede no tener síntomas. Ah, ok. Puede no tener síntomas, de manera que es muy importante que la gente, ahora que lo mencionas, vaya a hacerse una revisión oftalmológica para que se mida la presión intraocular. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener una presión intraocular más elevada de lo normal? Bueno, la presión intraocular es hasta 18 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal, digamos. Si excedes esa presión, se llama glaucoma. Oh. ¿Qué quiere decir esto? Se oye muy serio, lo he escuchado. Que la glaucoma provoca un aumento de la presión interna del ojo que te puede dejar ciego. Esa es la consecuencia, ¿sí? De manera que siempre nosotros estamos insistiendo en que acudan a la clínica OVNILASER para que se hagan una revisión oftalmológica que incluye la toma de presión intraocular. A ver, ¿y qué promoción nos va a tener para esta mañana de sábado? Con todo gusto, como siempre pensando en su economía y pensando en usted, tendremos el 50% de descuento en consulta de valoración oftalmológica y el 20% de descuento en procedimiento Visumax para miopía y astigmatismo. Ya hemos hablado en otras ocasiones de Visumax, un aparato que todo lo hace a través de láser y que te corrige los problemas de miopía, no ver bien de lejos, de astigmatismo, no ver bien de cerca. Oiga, entonces yo llego, me presento con ustedes, digo que vengo de Fórmula Noticias o les marco por... ¿A qué teléfono? Al 11 07 10 07. Apúntelo por favor, 11 07 10 07. Estamos esperando su llamada y bueno, desde luego nada más. Ahorita a las... Sí, sí, ahorita en este momento, nada más digan, escuchamos este teléfono en Fórmula Noticias. Queremos nuestro descuento del 50% de descuento en consulta de valoración oftalmológica y 20% de descuento en procedimiento Visumax para miopía y astigmatismo. ¿En dónde se encuentra Visumax? ¿En dónde se encuentra mi láser? Se encuentra muy fácil, Eje 5 y Pestalozzi. Ah, pues muy céntrico, ¿no? Hay mucho metrobús, hay metro y todo. Bueno, la dirección exacta es Pestalozzi 858, esquina con Eugenia, digamos, esquina con el Eje 5, que es la colonia del Valle, ¿verdad? Entonces es muy céntrico, es muy fácil de encontrar, tenemos estacionamiento, tenemos valet parking, tenemos todo a su disposición para que usted solucione sus problemas oftalmológicos. Oiga, a ver, estamos platicando con el doctor Luis Antonio de Alba, él es vocero de la clínica Omnilaser. Doctor, a ver, entonces llegan, se presentan, ya hacen todo el trámite este de que hablaron de Fórmula Noticias. Si ellos son candidatos a alguno de los tratamientos, ¿también van a tener otro descuento? Sí, bueno, en este caso el descuento aplica en toda la consulta oftalmológica. O sea, en la consulta oftalmológica general, 50% de descuento. Y en el caso de que la persona diga, oiga, yo tengo miopía, o sea, no veo bien de lejos, y ustedes mencionaron un descuento, sí, tendrán un 20% de descuento más en procedimiento Visumax para miopía, estigmatismo, no ver bien de lejos, no ver bien de cerca. Si usted desea invertir en su salud oftalmológica y quiere deshacerse de los lentes, pues acuda a Omnilaser, marque al 11-07-107. Tenemos convenios con tarjetas de crédito. ¿Pueden más meses sin interés? Meses sin interés con tarjetas de crédito o participantes, meses con Fonacot, convenios con aseguradoras. Y si usted tiene saturados sus créditos o sus tarjetas de crédito, le ayudamos a tramitar un crédito a 36 meses con bancos participantes. Entonces, bueno, tiene todas las oportunidades para corregir su problema visual, simplemente tiene que marcar al 11-07-107. Estamos esperando en este momento su llamada, lo vamos a atender como usted se merece, lo vamos a atender como usted es, que es la mejor persona del mundo. Y aparte, pues, escucha Grupo Fórmula y aquí en Fórmula Noticias. Claro que sí, claro que sí, las mejores noticias en salud. Sí, por supuesto, hay que apapachar a nuestra audiencia. Oiga, doctor, pues qué gusto. A ver si nos vemos dentro de 15 días. Con todo gusto. Estamos muy a gusto con estas informaciones que estamos dando en Fórmula Noticias y pues es muy benéfico, tanto para ustedes como para nosotros. Perfecto. Entonces, 11-07-107, el teléfono de OVNILASER. Estamos en espera de su llamada. Gracias. El doctor Luis Antonio de Álvarez, vocero de la clínica OVNILASER. Ya lo escuchó. Vaya, pues vale la pena. Hay una inversión en nosotros que mejore. Gracias. Vamos a continuar con mucho más. Gracias, Doc. Que esté muy bien. Muy buenos días. Gracias, muy amable. Brenda Morales, tenemos los trascendidos de la prensa este sábado.